Hola a todos, esto es Caza Etapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otro programa más y ya van 31 en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompaña como siempre Pau Hernández. Hola Pau. Hola gente, aquí estamos una semana más en un programa, seguro que intenso, en el que trataremos sobre todo los campeonatos del mundo, pero muchas otras carreras, Pablo, porque ha sido una semana de carreras de ciclismo por todos lados. Y tanto. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, arroba Caza Etapas, guión bajo. Nos podéis escuchar desde iVoox, desde Spotify y desde Google Podcast. Allí podéis suscribiros. Muchas gracias a los nuevos suscriptores, darle me gusta o comentar cómo han hecho varias personas esta semana. Sí Pablo, tenemos comentarios también en el programa 29, así que vamos a empezar por este programa. Y es el de un amigo nuestro que siempre nos comenta, y es Rodolfo, que dice, para mí un corredor con carácter es aquel que se sobrepone a los malos momentos. Lo de Miguel Ángel, ya nunca más Superman, no es carácter, es de niño de cuatro años. Enhorabuena por el programa y por la porra, la habéis clavado. Aquí nuestro amigo Rodolfo le dice unas palabritas a Miguel Ángel López, ¿no? Corredor que actualmente nos da el Movistar. Hablaremos de ello en el programa, ¿no Pablo? Sí, sí. Y pasamos ahora a hablar de los comentarios del último programa, el trigésimo, y son los siguientes. Son tres, ojalá fueran más, pero bueno, voy a leerlos. El primero es de Anthony, que nos dice, otra gran entrevista. Ojalá le vaya muy bien a Sergio. Totalmente de acuerdo contigo, Anthony. Le deseamos lo mejor a Sergio, es un gran chaval, un gran ciclista, además es muy joven, le queda todo un futuro por delante brillante, y además está en un equipo que nos gusta, ¿no? El Eolo Cometa, un equipo italiano, pero casi medio español. El siguiente comentario es de Par, dice, buen chaval Sergio, tres entrevistas seguidas, no paráis. Ay, Par, sí, no hemos parado. En este programa, ya lo digo ya de antemano, no vamos a tener ninguna entrevista, pero no os lo podéis perder. Es un programa muy interesante y en el que seguro que hay alguna sorpresita que os va a gustar. Y el último comentario es de Globero, que dice, otro buen programa, Kri para Ghana. Ay, Globero. Sí, la Kri fue para Ghana, la contralog del Mundial. Lástima, porque yo tenía mi apuesta y no ha podido ser. Pablo, nos quedamos los dos en el podio. Se llevó la victoria a Ghana y con ello Globero ganó la apuesta. Te tocará comentar también que va a ganar en ruta. Nosotros daremos nuestros nombres, esperamos el tuyo. Vamos ahora con los temas que se tratarán durante el trigésimo primer programa de caza etapas. Vamos a empezar por el Mundial de Flandes, en el que hablaremos de la contrarreloj, de la contrarreloj sub-23 y haremos una previa sobre la prueba en ruta, en la que incluiremos nuestra porra. Después hablaremos de todas las carreras que se han disputado durante la última semana. Cojo aire. Han sido el Tour de Luxemburgo, el Tour de Eslovaquia, el Gran Premio de Balonia, el Giro de la Toscana, la Copa Sabatini, el Primus Classic, el Campeonato de Flandes, el Memorial Marco Pantani, la Goiskepil, el Gran Premio d'Isbergues, el Trofeo Matteotti y la Esborn Frankfurt. Respira, respira Pablo, que lo necesitas. Vaya final de temporada con tantísimas carreras y de preparación un poco para el Mundial. Hemos visto grandes nombres en todas estas carreras. Si hubiera hiciéramos una unión, veríamos los rostres de los diferentes países que veremos en la prueba en ruta de este domingo. Y finalizaremos el programa con la sección de salseos ciclistas. Pero, ¿no podemos empezar un nuevo programa de caza etapa sin la pregunta de la semana? Por supuesto. Y la pregunta de la semana va a ir, cómo no, sobre los Mundiales de ciclismo y sobre la prueba en ruta que tendremos este domingo. Y es la siguiente. ¿Qué corredor es el que tiene más medallas en un Mundial en ruta? Y estos son los nombres que doy. Alfredo Vinda, Alejandro Valverde, Raimond Pulidor y Óscar Freire. Dos españoles. Hay que destacarlo. Y el abuelo de otro gran corredor que competirá este domingo. También lo dejo aquí. Madre mía. Pues vamos ya con ese Mundial. Empezaremos con la contrarreloj que se disputó con salida en Nocoe Hayes y llegada en Brujas. 43,4 kilómetros. Muy, muy llana. Una bonita salida en la playa hizo que el primer líder fuera el italiano Sobrero. Hasta que llegó Bigham, el británico, y lo rebajó en 54 segundos. Después fue Walshade, el alemán, reduciéndolo en 17 segundos. Hasta que llegó el suizo Viseger y lo volvió a bajar 28 segundos más. El siguiente en llegar después de Viseger fue el pequeño caníbal belga, Evenepul, destrozando el tiempo del suizo 42 segundos. A continuación, en los intermedios, los otros tres favoritos y Asgrin le iban superando, con susto de Van Aert incluido. Pero en la meta, Asgrin acabó por detrás. Kuhn también. Pero llegó Budvar Aert y lo machacó 38 segundos menos que Remco. Faltaba por llegar el último campeón. Y como hemos dicho antes, no decepcionó. Filipo Gana le quitó el título a la navaja multiusos por 5 segundos, siendo la mayor velocidad media de la historia. Tercero fue Remco Benepul. Cuarto, Asgrin. Quinto, Kuhn. Sexto, Tony Martin. Última carrera para él. Séptimo, Viseger. Octavo, Ethan Heiter. Noveno, Eduardo Afini. Y décimo, cerrando el top 10, Tadek Pogacar. Siendo el español Carlos Rodríguez 25º a 3 minutos 24 segundos. ¿Qué destacarías, Pau, de esta contrarreloj del Mundial? Lo primero que diría es que la locomotora italiana tipo Gana deshizo totalmente mi apuesta. Porque en los tiempos intermedios, la navaja multiusos Woodvan Aert iba primero, tenía Gana desde atrás, y a tercero a Benepul. Es verdad que Stephen Kuhn no estuvo a su nivel. Pero en el último tramo, el italiano, qué manera de rodar. Y le sacó al final 6 segundos a Woodvan Aert. Además, repitiendo la primera y segunda posición del Mundial pasado. Destacando también que Woodvan Aert el año pasado fue segundo en el Mundial en Ruta. No tiene malas posiciones este chico, ¿no? Veremos qué tal el domingo. Y después, la verdad que la sorpresa para mí fue Kasper Asgrin, ¿no? Últimamente no estaba haciendo sus mejores cronos, el danés, y quedó cuarto a dos segunditos de Remco. Destacando también que a los daneses, en este Mundial de Contralog, de momento, se le está dando muy bien, ¿no? Porque ya hablaremos más tarde del campeón sub-23, y hace pocas horas hemos visto también el campeón junior, y parece que en Dinamarca tienen una comida especial o algo especial. El agua tiene que ser más buena, ¿no? Para ir en bici. Sobre todo en la cabra de Contralog. Y lo dicho, fue una Contralog para especialistas, con grandes rectas, en la que tú has destacado ese pequeño resbalón que tuvo Woodvan Aert en el segundo paso intermedio, un giro hacia la izquierda en el que se le fue la bicicleta, pero como buen ciclista de mountain bike y de ciclocross subo mantenerla. Y nunca se sabe, ¿eh? Son seis segundos. Quizá por el susto y por ese pequeño resbalón pudo estar ahí, la media de oro, ¿no? Pablo. Como te gusta Elisi. Me encanta Elisi. Y después, destacar también a un Renko Benepoel, que quedó tercero a 44 segundos de Filippo gana, y que no tiene un físico tan prodigioso como el resto de corredores top de las carreras en contra de los actuales. Y aún así, vaya ritmo tiene el pequeño caníbal, ¿eh? Espectacular. Sí, empezando por esto último, lo que dices tú, es que pesa entre 10 y 12 kilos menos que tanto Filippo gana como Woodvan Aert. Así que tiene mucho mérito. Y él mismo se exige, así que espectacular lo del pequeño caníbal. Además, es que no solo con Woodvan Aert y Filippo gana, porque Kasper Asgreen mide 1,92, Stephen Kuhn también pasa al 1,90. Claro, es que está compitiendo contra gigantes. Y ya destacar, que no hayas dicho, también Kuhn, que decepcionó un poco. Y ya la puesta en escena en el top 10 de Ethan Heiter, uno de los corredores de la temporada. Ya habíamos dicho que nunca había corrido una crono tan larga. Y ahí, octavo, muy joven, aspirante a estar en la mesa de los capos. Tiene toda la pinta. Añadiendo que estuvo a un segundo de Stephen Bissinger, que ha sido uno de los mejores croners de la temporada. Y ya para acabar destacaría un Tony Martin, que aquí se despide, y que quedó el sexto a 1,18 y por delante de todos estos jovenzuelos que estamos diciendo. Gran Kroner. Y además, destacamos que ha sido cuatro veces campeón del mundo en contra del OJ. No está nada mal. Tres veces seguidas. Y que además, ha sido diez veces campeón de Alemania en contra del OJ. Además de ser dos veces segundo y una vez tercero. Y también se llevó una plata en los Juegos Olímpicos, en 2012, en Londres. Por detrás de Bradley Wiggins y por delante de Chris Froome. Así que estamos ante uno de los grandes contralogistas de la historia, sin lugar a dudas. Sí, espectacular es tanto, Pau. Que le vaya bien en su nueva etapa de la vida. Vamos ahora con la contrarreloj de la categoría Sub-23. Mismo recorrido que la élite, pero reducido hasta 30,3 kilómetros. Siendo primero, como había dicho antes Pau, un danés, Johan Price-Pictersen. 22 años, del 1x y que hace escasos días también fue campeón de contrarreloj Sub-23 en el campeonato de Europa. Segundo, Lucas Plapp, el australiano de 20 años, que ya es corredor del Ineos. Y tercero, Bert Mercht, el belga de 22 años, del Loto. Siendo Raúl García Pierna, el mejor español, decimosexto. Y Xavier Azparren, vigésimo primero. Grandes datos los de este danés, que hace pocos días fue campeón de Europa y que tiene una gran condición. Porque además voy a destacar, en todas las competiciones que ha corrido contra el crono, no ha bajado de ese top 6, top 5. De hecho, fue top 6 en la carrera de La Paz, de la cual hablamos con Sergio García el otro día. Después en la Etoildor fue tercero. En la Grace Break Élites fue tercero también. Y en el Tour del Porvenir, segundo, la primera prólogo. Y sexto, en la Contralog también que hubo. Así que, es un gran Contralogista. Mide 1,97. Es un buen Vigardo. Tiene una gran condición. Y que es un corredor al que seguiremos desde aquí, desde Catatapas, que tiene muy buena pinta. Pero es diferente el salto de categoría porque los últimos tres años que había habido Mundial Sub-23, la crono la había ganado el mismo corredor. Mikkel Bjerg, también danés. Y en este paso a profesionales, al World Tour, se ha visto que no ha acabado de explotar como gran, gran crono. También hay que reseñar que, por ejemplo, el pequeño Caníbal Remco Benepur podría haber competido en este Campeonato Sub-23. Así que, es que, claro, empezamos a quitar nombres. Quizá Mikkel Berg ha sido tres veces seguidas Campeón Sub-23 de Contralog. Pero otros nombres podrían haberle quitado algún que otro título. Así que, lo que tú dices, además, el cambio de la carrera Sub-23 a la carrera profesional es mucho. Los corredores ya vienen más preparados porque muchos de ellos no han competido en Contralogos de tantos kilómetros, destacando a los españoles, que la mayoría de ellos nunca habían hecho una Contralogos de tantos kilómetros. Quizá si tuviéramos a todos los Sub-23, no sería Johan el Campeón. Porque así, a bote pronto, tenemos a Remco y tenemos a Ethan Heiter, por ejemplo. Vamos ahora con la previa de la carrera en ruta. Se va a correr el 26 de septiembre, con salida en Amberes y llegada en Lobaina, la capital de Brabante Flamenco, en la región de Flandes, en Bélgica. De 267,7 kilómetros. Llana y con tachuelas hasta el kilómetro 50 aproximadamente, en el que empiezan los muros y los adoquines hasta Meta, combinando un recorrido por la ciudad de Lobaina y por Nerixe. Madre mía, la que les espera. Esta no es la carrera en ruta del Campeonato Europa, son casi 100 kilómetros más. Y de un sube y baja tremendo, además de lo que tú has dicho. Prozos de pavé, adoquín... ¡Uf! Va a ser duro, ¿eh? Duro, duro. Pero qué grande nombre viene, ¿eh, Pablo? Lo mejorcito de cada casa. Pues venga, vamos con ellos. ¿Quieres empezar tú o yo? Empieza tú, con el otro día empecé yo. Muy bien. Vamos por orden alfabético, por Australia, que presenta una escuadra en el que el primer nombre que destacaría, no por ser el máximo favorito del país, sino porque fue entrevistado por caza de tapas, ¿cómo es Michael Scotson? Aquí lo tenemos, al australiano. En todo un mundial, Pau. Sí, de hecho fue entrevistado por nuestro corresponsal, ¿eh? Y lo mira al inglés. Que le vaya bien a Miles. Nos cae bien y le deseamos lo mejor, aunque lo va a tener dificilísimo. Cuenta como máximo favorito con Michael Matthews, que a priori no es un recorrido que se le adapte del todo, pero que puede estar en ese top ten. Además, tiene buenos gregarios como Durbridge o Robben Stannard, así como Nick Schultz. Además, también tenemos a un Kale Bewan, ¿no? Sí. No es, como tú bien has dicho, si ya para Michael Matthews es su mejor recorrido, quizá para Kale Bewan, menos. Sí que es verdad que si tuviéramos un Kale Bewan de la Milán Sardemo, por ejemplo, que aguantó todos los envites de la navaja multiusos Wood Van Ael, eso sería otro cantar. Hace poco se llevó una tapa en el Tour de Benelux, pero aún así yo creo que no debe llegar en su mejor momento. Y el recorrido, obviamente, no se le adapta a sus condiciones exactamente. Una selección de Australia que al final conseguir un top 10 ya sería un éxito. Pasamos ahora a la selección de Austria, en la cual destacaría a Michael Gold, ¿no? Del cual hablamos el otro día en Salseros Ciclistas, ¿eh, Pablo? Por su fichaje, por el Alpecin Fénix. Y que aquí yo creo que es el corredor principal. Y después tenemos a otros nombres como Marco Haller o Lucas Polsterberger, que ganó una etapa en el Tour de Francia. Que también pueden moverse, pero que difícilmente los veo llegando con el grupo principal, ¿eh? Sobre todo porque las últimas competiciones en las que han estado no han estado en las posiciones delanteras. Sí, lo que tú dices. En fuga pueden dar guerra, tanto Goggle como Postelberger, pero si no, máximo top 15, top 20. Sí, llegar a final, ¿no? Porque con 260 kilómetros, solo con que lleguen a meta ya será un éxito. Los que sí que quieren éxito son el siguiente país, Bélgica. Los anfitriones, muy, muy favoritos, con la doble baza, Bud Van Aert, Remco Benepoel, son los que tienen la responsabilidad de controlar, pero es que traen un equipazo. Los voy a decir a todos. Tisbenot, Kampen Aerts, que estuvo en el europeo fortísimo, Tim de Klerk, el Tractorn, no hay nada más que decir, Lampaert, otro seguro de vida, Jasper Steuben, que si está en una fuga también te puede rematar, y Dylan Teuns. Si están concienciados en trabajar para Van Aert y para Remco, si toda la responsabilidad recae sobre Bud, como pasó en las Olimpiadas, son muy, muy favoritos. Sí, porque hay que destacar, claro, los que tienen aquí a dos corredores, de hecho tienen al corredor con más víctores este año, a Bud Van Aert, a la Navajo Multiusos, después tienen a Remco Benepoel, que ya todos sabemos en el momento en el que llega, después de esa plata en los campeonatos de Europa, además de llevarse la Vuelta a Bélgica, la Vuelta a Dinamarca, pero es que después los otros nombres, Pablo, hay que hablar de ellos. Tim de Klerk, claro, un gran gregario, un lobo que no podemos obviarlo dentro de la manada, un Víctor Kampen Aerts, que ya se llevó una victoria en el Giro de Italia, después un Yves Lampaert, que también se ha llevado hace poco una victoria en el Tour de Gran Bretaña, Dylan Teuns, Víctor en el Tour de Francia y Jasper Stewart, que se llevó la Milan-San Remo, claro, es que son todos cazatapas de primer nivel, ¿eh? Madre mía. Corredores que si se meten en un grupo con 5 o 6, pueden llevarse medalla, si aguantan hasta el final. Obviamente va a ser una carrera de supervivencia, de resistencia y seguro que todos no van a llegar al final. De hecho, a más de uno le va a tocar ser gregario, sobre todo de Remco y de Woodward Aerts, pero tienen hasta dos grandes favoritos, pero tienen otros nombres que perfectamente pueden llevarse medalla, aunque no sean los favoritos. Y destacando que aquí a Remco llegan de gran forma, pero lo que dijimos en el Campeonato de Europa, si llega con algún otro corredor, lo tiene difícil, con los ciclistas que vienen aquí a este Campeonato del Mundo. Y por contra, Woodward Aerts es todo lo contrario. Los demás lo tienen difícil si lo llevan con ellos a la meta. Porque es un corredor que gana sprints en grandes grupos. De hecho, ganó la última etapa del Tour de Francia, los Campos Elixios. Por hablar de una de tantas. Sí, sí. La siguiente selección de la cual vamos a hablar, destacada, es, como no, Colombia, el equipo cafetero, que trae, yo creo, un equipo interesante, con corredores que pueden, si tienen suerte, llevarse alguna medalla. Si aguantan hasta el final, obviamente. Porque trae a Esteban Chávez, no lo hemos visto competir desde hace tiempo, aquí no es una carrera para sus condiciones. Después un Sergio Higuita, que también lo mismo que he dicho con Esteban Chávez. Un Rigoberto Urán, que sí que es un corredor que más pícaro, con más experiencia y que sí que se puede meter a lo mejor en la fuga buena. Pero sobre todo destacaría los nombres, de los cuales voy a hablar. Un Álvaro Jodec, el corredor del equipo de los lobos, del de Koenig, que el año que viene lo veremos en el UAE Team, que últimamente se ha llevado alguna que otra victoria. Y un Sebastián Molano, que también con anterioridad a la Vuelta a España, lo vimos muy bien, que no ha competido en las últimas carreras. De hecho, no lo hemos visto casi desde la Vuelta a España, pero que se llevó, por ejemplo, tres etapas a la Vuelta a Burgos. Y que es otro corredor con un buen punch final. Pero quizá, viendo nombres, también está Fernando Gaviria, aunque, como ya hemos dicho, con Kale V1 no es la mejor carrera para su condición. Quizá Colombia, con un top 10, sería también un gran éxito. Hombre, yo creo que salvo Higuita y Urán, el resto, tanto pavé, no sé si se les adecuará, pero si llegan en fuga, tanto el uno como el otro pueden ser rivales complicados. Con los buenos buenos, no veo yo. Mucho éxito. Es que hay mucho nivel. Hay mucho nivel, más nivel. Y Colombia trae una gran selección, pero no es el mejor recorrido para las condiciones de los ciclistas colombianos. El siguiente país es la República Checa, que aunque trae cuatro corredores, hay uno de ellos como es Stibar, otro de los lobos. Parece que los tienen repartidos por todos los países. Que viene de hacer séptimo en la Primus Classic. Mucha experiencia, el corredor de 35 años. Si está en una fuga, también puede liarla. Recordemos que quedó segundo en dos ocasiones en la Paris-Roubaix. Primero en la Astra de Bianche, también en la E3 Saxo Bank o en la Omloop. Trae pocos corredores de la República Checa, pero trae a Stíbal y a Czerny, que en cualquier momento pueden meterse en la fuga buena. Pasamos ahora a hablar de, yo diría, una de las selecciones top. De hecho, es un país que en este campeonato del mundo está siendo principal protagonista. Sí, sí, sí. Al menos en la categoría masculina. Y es Dinamarca que trae una selección, Pablo, que no voy a leer todos los nombres, pero casi que debería, ¿no? Voy a ir en orden, ¿no? Trae a tres corredores que podríamos decir que están entre los favoritos a estar en el top 10, ¿no? Un Casper Ashgreen, que quizá no llegaba en su mejor momento, al menos obviamente, pero ha quedado cuarto en la Contra de Log, y eso nos da que pensar que está en buen momento. Después un Magnus Kornilsen, que ya vimos lo que hizo en la Vuelta a España, que lo único que hizo fue ganar, ganar y ganar. De hecho, se llevó tres etapas y que es un corredor que a mí me encanta, que tiene un final terrorífico y que aquí, claro, es que estando los grandes lobos que hay aquí, difícil, pero como se meta en la fuga buena, a ver quién le quita la medalla. Y por último, Michael Walgren, que parece que ha sido su semana, de hecho se ha llevado las dos clásicas italianas, casi seguidas, de hecho en días consecutivos. Sí. El Giro de la Toscana en la Copa Sabatini, además consiguió la renovación con el equipo, y que parece que llega en su mejor momento. Un corredor, un corredor que se llevó en 2018, la Amstel Gold Race. Así que estamos hablando de un gran ciclista. Trae a esos tres grandes corredores, pero después es que, claro, trae también a Mikel Honoré, otro de los lobos. Es que aquí, claro, como los lobos se separan, casi que en cada selección de las dos podemos ver dos o tres corredores de los lobos. Es un espectáculo. Y por último, destacando también, además de los otros tres compañeros que vienen, a un Mats Pedersen, que ya ha sido campeón del mundo, y que es un corredor que parece que no llega en su mejor momento, pero que aún así ya lleva cinco victorias esta temporada, las dos últimas en el Tour de Noruega. Un corredor que si aguanta el pavé, aunque lo va a tener complicado, es un corredor muy rápido. Aún así, lo dicho, para mí lleva tres corredores que pueden perfectamente estar en el top 10, y por qué no, sobre todo con Magnus Corp, para mí, estar en el podio incluso. Sí, aquí hay algunos ya de los buenos buenos, que ya aparecerán por lo menos en mi porra. Y sí, como mínimo esos tres, top 10, y Ash Green y Magnus Corp, quizá deberían estar mucho más arriba, sobre todo Ash Green, que recordemos, fue el último vencedor en el Tour de Flandes. Haciendo una auténtica exhibición, dejando primero a Wood Van Aert, y después ganando en el sprint al bicho Matthew Van Der Poel, que lo dejó exhausto totalmente. Una gran exhibición. Si estuviera en esa forma en estos campeonatos del mundo, casi que sería el principal favorito, porque vaya exhibición hizo aquel día. Como esperan hacer también otra exhibición en la selección de Francia, que no han confirmado aún el equipo oficial, pero contará sí o sí con Julian Alaphilippe, que será otro de los favoritos, el mosquetero. No está teniendo su mejor año a nivel de victorias, pero es un favorito a todo, en el podio ha de estar, sí o sí. Y también imaginamos que será Cosnefroix, otro de los convocados oficialmente, que ya vimos la forma que trae en el europeo, y que debería estar en un top 7 como mínimo también. Pablo, has dicho que el mosquetero Alaphilippe no ha sido su mejor año, pero es que aún así tiene tres victorias. Llevo una etapa a la Tirena de Irático, la flecha balona y la primera etapa del Tour de Francia, claro. Si no tienes una buena temporada y te llevas estas tres grandes etapas, qué clase de corredor eres. Además, destacando que es el último campeón del mundo en ruta. Y como bien has destacado también un Benat Cosnefroix, que sí o sí tiene que estar, así quedó tercero en el campeonato de Europa. Y en el resto de corredores me la voy a jugar con otro de los ciclistas. No está claro cuál va a ser el roster, pero me costaría mucho no ver a Floray y Selexal, ¿no, Pablo? Igual tanto a ti como a mí, ¿no? Un corredor que hace pocos días se llevó la Primus Classic una carrera que pasaba por kilómetros que van a ver en este campeonato del mundo. Sí, sí, luego hablaremos de ello, pero debería ser un fijo y también candidato a top 10. Por supuesto, porque tiene un punto final del cual todos sabemos bien cómo es, porque ya recordamos también esa etapa de la Vuelta a España en la que Jakobsen quedó muy contento. Pero lo dicho, si ya en el campeonato de Europa el equipo francés estuvo muy atento y muy activo, aquí en el campeonato del mundo, llevando al mosquetero a la Philippe, va a ser un equipo protagonista seguro. Bueno, pasamos ahora al equipo de Alemania en el cual, claro, si tuviéramos que destacar algún corredor para este recorrido sería un Maximilian Schachmann, pero quizá después de esa Vuelta a España, en la que no le dimos donde esperábamos, sobre todo tú, Pablo, se llevó la parisniza a principio de temporada, pero quizá no ha sido su mejor temporada y me costaría verle aguantando hasta el final. Pero bueno, como nuestras apuestas siempre suelen fallar, quizá se lleve medalla, pero no la acabo de ver. Y después yo destacaría a un Nils Pollitt que se llevó una etapa en el Tour de Francia y que además hace pocos días se llevó el Tour de Alemania, parece que llega un buen momento. Y después otros nombres de los cuales hay que hablar es un Pascal Ackerman, nuevo fichaje del lugar de Tim, y John Degenkol, que el otro día quedó segundo en la clásica que acababa en Frankfurt, por detrás de otro gran bicho, y que aún así son nombres a destacar, pero me extrañaría ver a Alemania más allá del top 15, ¿no? Quizá. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Nada más que añadir. Vamos ahora con el Reino Unido, en el que tiene dos corredores muy interesantes, como son Tom Pitcock. Es una incógnita la forma en la que viene. Ya vimos que en la Vuelta a España no fue la más idónea, pero si se ha recuperado, es también candidato a top 5 mínimo. Y además, de nuevo está Ethan Hayter, que nunca ha corrido tampoco un Mundial. Todo es nuevo para él esta temporada, y que hay muchas, muchas ganas. A ver cómo está. Ya se le vio hace poco en el Tour de Bretaña el nivel que tiene, y aquí es otro para colarse en la mesa de los buenos. Lo que tú dices, hay que destacar a estos dos jovencitos ingleses, que parece que también la cantera inglesa no se acaba, no finaliza, continúan saliendo corredores de gran nivel. Y un Tom Pitcock, que quizá si estuviéramos hablando de que la carrera estuviera en un mes como abril, donde se llevó la bravante, y quedó segundo en la Amstel Gold Race, todos recordamos ese final con Wood Van Aert, estaríamos hablando de uno de los favoritos. O quizá en ese mes de julio, cuando fueron los Juegos Olímpicos, en los cuales también se llevó la medalla de oro en mountain bike, pero que no lo hemos visto muy bien en la Vuelta a España, también puede ser que no fuera con él, de hecho eso apareció desde fuera, que vino a la Vuelta a España a foguearse, sin demasiada importancia, pero que aquí si llega bien, es un corredor que se mueve bien, que tiene un gran final, y que viendo cómo lo hace el ciclocross, el pavé es un juego de niños para él. Y después lo que tú dices muy bien, un Ethan Hater, que es un corredor que ahora mismo es uno de los que mejor llega. Hizo un gran tour de Gran Bretaña, y que la cronó, hizo octavo por delante de grandísimos corredores, estuvo muy bien. Veremos si llega al final con los mejores, y además de que tiene un buen punto final, tanto uno como el otro. Pasamos ahora a hablar del equipo italiano. El roster final aún no está claro, pero obviamente vamos a hablar de corredores que, sin lugar a dudas, veremos. Y el primero de ellos, como no es, un Sonic Olbrelli, campeón de Europa, que llega en un gran momento, y que además hace pocos días, de hecho, hace tres días, se llevó el Memorial Pantani. Llega aquí, después de llevarse el Tour de Benelux, llevarse el campeonato de Europa, ser segundo de la Copa Sabatini, detrás de Valgren, y ganar el Memorial Pantani. Parece que no baja del podio. De hecho, lo gana todo, menos la Copa Sabatini. Qué gran momento el del italiano, de 31 años. Y después hay otros grandes nombres que hay que destacar. Me costaría no ver aquí a Matteo Trenti, ¿no? Después de lo que hizo también en los campeonatos de Europa, donde quedó cuarto. Y además de llevarse hace pocos días el trofeo Matteotti. Así que, ¿cómo llega a los italianos, eh? ¡André mía! Y claro, yo viendo aquí los nombres de los posibles corredores, van a dejar a ciclistas en casa que ya nos gustaría tener en España, por ejemplo, ¿no? Porque después, como bien dijiste, seguramente veremos a Giacomo Nizzolo, veremos qué tal llega, pero me costaría no ver a David de Valerini o Andrea Baggioli, ¿no? Los dos corredores de los lobos que están haciendo una grandísima temporada y que además, en la última clásica importante, en la Primus Classic, estuvieron los dos delante, bastante delante. Así que, lo dicho, vaya selección la italiana y lástima no poder decir exactamente cuáles serán los ciclistas. Poco más que añadir. Muy favoritos y seguro que dan espectáculo, como hicieron el europeo. Después hay selecciones como Kazajistán o Lituania, que traen un corredor destacado, el caso de Lutsenko, de Tomes Kujind, pero que no les va especialmente este trazado, hasta llegar a una selección que sí que les va bastante bien, como es la holandesa, en la que destaca el bicho Matthew Van Der Poel, que aunque no viene en la mejor forma, va a dar que hablar y como mínimo debería ir a por el top 5, aunque él es de darlo todo y si revientas bien y si no, por la puerta grande. Además, dos corredores como Bauke Mollema o Dylan Van Barley, que en fugas ya los conocemos y pueden también estar ahí. ¿Hay tantos corredores para este Mundial? Lo que tú dices, lo mejorcito de cada país. Además de todos los tres corredores que has dicho tú, destacaría también a un Dani Van Poppel, el corredor del Intermarché, que parece que llega un buen momento, que se llevó la clasificación de los puntos del Tour del Benerux. Hace pocos días quedó el cuarto en la Antwerport Epic, la última carrera que ganó el bicho y que después segundo en la Gorgilpil, es que claro, mi nivel de Flandes, de Neerlandés, no es el mejor por detrás de Fabio Jacobsen. Así que una gran selección, pero aún así, claro, a destacar el nombre de Matthew Van Der Poel, que si llegara en su mejor momento sería favoritísimo. Veremos qué tal le va. Pasamos ahora a hablar de otra selección como es la Noruega y en la cual yo destacaría dos nombres. Ode Christian Eiching, el corredor que corría en el Intermarché y que el año que viene le veremos en el Education First, que hizo tan gran Vuelta a España. Y un Alexander Christoph que se llevó dos etapas en el Tour de Alemania, fue tercero el otro día en Frankfurt, por detrás de Jasper Philipsen y John Degenkol, cual ya he hablado anteriormente, y que quizá aquí lo que hemos dicho anteriormente con otras selecciones, con un top 15 ya sería un gran resultado. Pero cuentan con la baza de Marcus Holgarte, que fue séptimo en los europeos, se coló ahí, con los capos y, ¿por qué no? Tiene otro día especial. Puede ser, además, otro de los corredores del 1X. Todos los escandinavos están en el 1X, salvo los de primerísimo nivel, pero este corredor que hay que destacarlo, ¿no? 26 años, 1.87, gran planta, y sí, junto a los dos que he dicho y quizá incluso que llegue al mejor momento y se le adapta mejor a sus condiciones, puede ser un corredor lo que hemos dicho en el top 15, ¿no? Sería bien para él. Sí, sí, sí. Y si ya entra en el top 10 igual que en los campeonatos de Europa, éxito rotundo. Después, la selección de Polonia cuenta con un corredor como Kwiatkowski, ya hemos venido avisando toda la temporada, un poco venido a menos para lo que él fue, y la selección de Portugal cuenta con uno que, todo lo contrario, viene de ganar en el Tour de Luxemburgo una etapa, el mayor de los puntos, el mejor joven y la clasificación general, Joao Almeida. No es un corredor de paves, pero viene muy, muy en forma y del top 10, la verdad, no tiene nada que perder. Y recordemos que en el Giro de Italia los tramos de Strade Bianche no le fueron mal, o recordamos la historia con Remco de Benepoel. Así que, es un corredor gran rodador, con una gran condición, quizá no tiene ese punch final que tienen otros grandes ciclistas que han venido aquí, pero puede aguantar hasta el final, llegan su mejor momento y por qué no hacer una gran posición, un top 10 estaría muy bien. Destacando que los campeonatos de Europa fue el 14º. Pasamos ahora a hablar de otra selección como puede ser Rusia, aunque voy a destacar a varios de sus corredores como son Blasov o Sivakov. También viene Ilnur Zakarin como corredores principales, pero no es el recorrido que mejor se adapte a sus condiciones. Y ya pasamos a la selección de Eslovaquia con un Peter Sagan que se llevó hace pocos días el Tour de Eslovaquia, reseñando que se llevó el Tour sin ganar ninguna etapa, que eso para Peter Sagan es algo a destacar, fue tres veces segundo, una vez tercero, parece que no es su mejor temporada y si llegara en su mejor momento sería un favoritísimo, porque además todos sabemos cómo se le da al pavé, pero que aquí quizá con los grandes corredores que vienen, yo creo que si aguanta hasta el final ya es un éxito, de hecho, si aguanta hasta el final ¿por qué no verle en el pódium? Pero me costaría verle en el grupo de favoritos que lleguen a la meta. Sí, en el Tour de Eslovaquia el nivel no era el mismo que se va a encontrar aquí, aunque si esto fuera hace cinco años tú y yo diríamos medalla segura. Así que nos pegaríamos por ponerlo como ganador, ¿no? Seguimos ahora con Eslovenia que tampoco tiene el equipo oficial, pero sabemos que dos favoritos como Matej Mohoric y Primo Roglic van a estar un Mohoric que también viene en forma después de un Tour del Benelux en el que ganó una etapa, fue segundo de la general y un campeonato de Europa en el que quedó décimo tercero, además de sus victorias en el Tour de Francia. Se le adapta bien el recorrido, es sufridor y también es candidato a top 5 por lo menos y Primo Roglic que dejó la contrarreloja a un lado para centrarse en la ruta, así que también querrá ir a por todas. Quizá a Primo Roglic le interesa que la carrera sea dura, dura. Es un corredor que tiene un gran punto final pero quizá tiene que llegar sin otro de los grandes corredores que vienen aquí, porque me costaría ver ganar a Primo Roglic a un Matthew Van Der Poel o a un Gut Van Der Poel. Sí que es verdad que por ejemplo tiene la experiencia de ganar a Juliana Lafilippe como hizo el año pasado la Lieja-Bastro-Lieja. Y lo dicho, quizá un Mate Mohoric que yo en el Campeonato de Europa lo daba como más favorito, allí quedó el décimo tercero como bien has dicho tú y que no acabé de verle en su mejor momento pero lo dicho, venía de un Tour de Benelux bien, es una es un recorrido que se le adapta perfectamente a sus condiciones y puede estar perfectamente en el top 5 si aguanta hasta el final. Venga, venga, pasa con España. Qué ganas tienes, Pablo. Vamos a decir el roster de España que viene con Alex Aramburu, con Iván García Cortina, con Gonzalo Serrano, Carlos Rodríguez, Gorka Izaguirre, y Manolo Erbiti, Roger Adrià y Antonio Soto y Antonio Soto y para mí el jefe de filas es un Alex Aramburu que lleva un gran año sí que es verdad que parece que siempre salvo la su victoria en la Itzulia que es la única que tiene la temporada siempre se queda a un paso de llevarse el premio final. Su última carrera fue el Memorial Pantani en el cual quedó por detrás de Colbrelli y Albanese, los dos italianos y que después de su retirada de la Vuelta a España, después de este Memorial Pantani parece que no viene mal. Quizá, claro, con los grandes ciclistas que vienen aquí solo con que llegue hasta el final llegan a una gran posición ya sería un éxito. Y después me gustaría destacar tanto a Carlos Rodríguez como a Gonzalo Serrano que hicieron muy buen tour de Gran Bretaña y que pienso que son otro de los corredores con mejor opciones a aguantar hasta el final porque es que es lo que hemos dicho va a ser una carrera de resistencia y aquí quien no llegue en forma no va a aguantar hasta los últimos metros. Y finalmente destacaría un Roger Adria que compitió en Eslovaquia y quedó cuarto de la clasificación final. No está nada mal para la Cataluña. A mí me parece que España no tiene nada que perder pero sí mucho que ganar ya que no son favoritos para nada un top 10 sería un exitazo así que deberían jugársela intentar dar la sorpresa no esconderse y ser valientes y a mí me gustaría especialmente que le dejaran libertad a Immanuel Urbiti se lo merece siempre curra para los demás y los paves se adelantan bien. Bueno yo de hecho pienso que aunque he dicho que Alan Buru tiene que ser el jefe de filas yo creo que es una selección que tiene que moverse con total libertad corredor que se sienta bien que esté en buen momento claro al final cada día es una historia diferente porque por ejemplo Iván García Cortina en la clásica que acabó en Frankfurt quedó el sexto por delante de corredores como Cristóbal Laporte o Michael Matthews parece que no llegan a su mejor momento pero quedó el sexto aquí con grandes splitters creo que es lo que tú dices una carrera a la que España tiene que plantearla con total libertad que deje moverse a cada uno conforme que se vayan sintiendo y que ojalá ojalá lleguen a algún top 10 sobre todo me gustaría que llegaran hasta el final dos o tres corredores porque en los campeonatos de Europa estuvimos solo con Roger Adrián hasta el final seguimos ahora con Suiza que trae también a otro de los aspirantes como mínimo a top 5 como es Mark Hirsch no venía destacando esta temporada pero ha sido llegar septiembre y se ha animado ya que en los campeonatos de Europa fue sexto en el Tour de Luxemburgo una etapa segundo en la general recorrido se la adapta muy muy bien así que otro de los que puede estar ahí delante además cuenta con un gregario como Michael Scharr además de los dos croners que le pueden ser de mucha ayuda sobre todo en los tramos de pavé porque supongo que ir detrás de Stephen Kuhn o de Stephen Bisseller en el tramo de pavé es como ir detrás de un autobús y un Mark Hirsch que lo que tú dices no ha sido su mejor temporada después de su fichaje por el UAE Team el año pasado fue la revelación absoluta del ciclismo mundial y aquí que parece que llega en su mejor momento de la temporada es un recorrido que se adapta perfectamente a sus condiciones y puede ser una de las sorpresas ¿por qué no? seguimos con dos países que traen algún corredor destacado aunque creo que no es el recorrido mejor para la clase de ciclistas de las cuales vamos a hablar pero por ejemplo tenemos a Ucrania con Mark Padum que ha hecho una gran temporada el corredor del Bahrain Victorious y que aquí con aguantar hasta el final yo creo que ya sería un éxito total para Ucrania y para el ciclista y un equipo de Estados Unidos que viene con corredores jóvenes con gran condición y que creo que pueden hacer un buen resultado un Lawson Craddock campeón de Estados Unidos en contra del O un gran rodador un Mateo Jorgensen que hizo un gran tour de Gran Bretaña estuvo a punto de llevarse una etapa quedó segunda un Brandon McNulty que ha hecho una gran temporada con el UAE quizá no llega en su mejor momento pero es un gran rodador y que creo que en el pavé se le puede dar bien si está en forma un Nation Paul que se llevó la clásica de San Sebastián el americano y que es otro corredor que se llega con un grupito de 4 o 5 es rápido y por último un Queen Simmons que tuvo muy buenos momentos sobre todo cuando ganó el Tour de Balonia en julio que también en principio de temporada lo vimos también delante con los corredores principales y que quizá de todos los nombres que he dicho es al que mejor se le adapta el recorrido en la Vuelta a España le destacamos no hizo su mejor carrera quedó tercero en una etapa pero veremos en qué momento es otro equipo sin presión muy joven y que lo que tiene que hacer es moverse y a ver cuántos de ellos aguantan hasta el final esta ha sido la previa y vamos ya con la porra venga Pau yo empecé la contrarreloj el programa anterior así que di tu ganador de la prueba en ruta aunque ya me huelo a quien vas a decir estoy entre papá y mamá Pablo estoy entre papá y mamá voy a decir que el ganador de la prueba en ruta va a ser Matthew Vanderpool el bicho tuvo un gran inicio de temporada tuvo el accidente de los Juegos Olímpicos se está recuperando de la caída pero creo que se va a llevar esta victoria el otro día en la Primus Classic le vi bien aguantando con los mejores y por qué no hay que jugársela Pablo hemos venido a jugar ganador Matthew Vanderpool bueno bueno pensaba que ibas a decir al que voy a decir yo y me lo ibas a quitar yo apuesto por Bud Van Aert que bien bien va a estar muy muy marcado como le pasó en los Juegos Olímpicos como le pasa en todas las carreras prácticamente pero con el equipazo que trae Bélgica va a controlar la carrera gracias a Renko Evenepul que le va a ayudar mucho y va a acabar imponiéndose en su país un gran final sería después de quedar segundo en contra del Ops sería un un buen final quedar primero además destacando que ya fue segundo el año pasado vamos ahora con los cinco primeros el orden no hace falta que lo digamos empezaré yo con Van Aert Van Der Poel Asgreen Alaphilippe y Colbrelli grandes nombres sé Pablo no te dejas a ninguno cero sorpresas venga venga di los tuyos que yo es que siempre pongo sorpresas como Sagan o Shagman y luego me la acaban dando esta vez ha sido a lo seguro Matthew Van Der Poel Gut Van Aert Scheneschal Florian Scheneschal Magnus Kornilsen y por último voy a jugármela con Ethan Heiter madre mía madre mía eso sí que ha sido jugársela normalmente te la juegas tú Pablo hoy me toca a mí dejamos ahora el mundial y seguimos con todas las carreras que se han disputado durante la semana empezamos con el tour de Luxemburgo de categoría pro series en el país europeo cinco etapas una contrarreloj y cuatro de alta montaña nos quedamos en la segunda etapa que fue ganada por Mar Hirschi siendo segundo Almeida tercero David Goudou quinto de la cruz décimo primero Jesús Herrada y decimo sexto Oyer Lazcano y destacando el trabajazo de Juan Ayuso para calmar la carrera la tercera etapa fue ganada por Módulo del Alpecin que desde 2018 no triunfaba segundo Cosnefroa noveno Peña Almer del Burgos BH y aquí John Averasturi no salió por descalificación en la etapa previa por hacer el bicho bola cuarta etapa ganada por Matías Cataneo segundo Almeida cuarto de la cruz decimo quinto Jesús Herrada y la última etapa fue vencida por David Goudou segundo Almeida tercero Pierre Latou noveno Jesús Herrada décimo Oyer Lazcano y decimo sexto nuestro amigo de caza etapas Delio Fernández general final primero Almeida segundo Mar Hirsch a 46 segundos tercero compañero de Almeida Cataneo a un minuto cinco segundos cuarto de la cruz octavo Jesús Herrada decimo quinto Lazcano y viejésimo primero Delio Fernández un tour de Luxemburgo que para ser un país tan pequeño cuantos puertos de montaña muy interesante y en el cual hemos visto dos ciclistas jovencitos que el año que viene compartirán equipo en el UAE team y que son dos grandes ciclistas que veremos en los campeonatos del mundo y que yo creo que en un futuro van a ser ciclistas top quizá yo Almeida más para generales y un margen sí que es un cazatapas tremendo y después destacando un David de la Cruz que aquí fue cuarto la general no lo veremos en los campeonatos del mundo el recorrido quizá nos adapta a sus características como ciclista pero me gustaría destacar a otro ciclista como Thibaut Pinot que estuvo delante quedó el séptimo de la general a la 1.27 del líder y que parece que en este final de temporada ha llegado en su mejor momento seguimos ahora con el Tour de Eslovaquia de categoría punto 1 en el país europeo un prólogo más cuatro etapas el prólogo fue ganado por Groves del Bike Exchange siendo segundo Stemle del Dekeunig la primera etapa la ganó otro miembro del Dekeunig como el colombiano Álvaro Hodeck siendo segundo Peter Sagan y décimo Kiko Galván del Ken Pharma la segunda etapa fue vencida por Stemle del Dekeunig segundo Sagan tercero Hodeck quinto Kiko Galván la tercera etapa el vencedor fue Halvorsen el noruego del 1x segundo Groves y tercero Sagan y la última etapa la ganó el sprinter del Israel y también israelí Einhorn siendo segundo Sagan de nuevo tercero Chessbol y décimo segundo Roger Adria una general que como bien ha dicho Pau antes fue ganada por Peter Sagan el eslovaco del Bora segundo Stemle a 11 segundos el corredor de los lobos tercero Chessbol del DSM a 17 segundos y cuarto Roger Adria parece que los lobos aunque no traigan a sus mejores ciclistas siempre están en el podio en estas carreras que se suelen discernir en los últimos metros en los sprints un equipo de grandísimo nivel ya hemos dicho mil veces el equipo de cazatapas número uno y aquí que descubrimos al corredor Itamar Einhorn del Israel Startup Nation israelí como no y en esa última etapa le ganó a grandes sprinters como son Peter Sagan o Shessbol fueron las conexiones las del jovencito israelí y habrá que seguirle ¿no? estando en un equipo de su país seguro que oportunidades le van a dar por supuesto Otra carrera que se disputó fue el gran premio de Balonia de categoría Pro Series en Bélgica 208,1 kilómetros con tachuelas y picando para arriba al final ganó Christophe Laporte el francés del Cofidis segundo Warren Buckwell del Arkea y tercero Tosh Van der Sande del Loto Saudal Un Christophe Laporte Pablo que con este gran premio de Balonia se llevaba su cuarta victoria de la temporada un ciclista que veremos el año que viene en el Jumbo Visma y que llega en gran momento tiene 28 años llega en su mejor momento y gran fichaje el del Jumbo para la temporada que viene junto a la navaja multiusos quedan dos grandes corredores para clásicas Continuamos con el festival de Michael Balgren primero Giro de la Toscana carrera punto uno en Italia 195,6 kilómetros carrera dura por la mitad pero muy llana al final ganó el corredor del Education First segundo De Marqui el italiano que corría con la selección de Italia no con su equipo tercero Diego Blisi del UAE quinto David Evilela del Movistar noveno el colombiano Sergio Guita décimo primero Gochon Martín un Michael Balgren que territorios italianos le han venido muy bien quizás estaría bien que el campeonato del mundo fuera en Italia para él y aquí en este Giro de la Toscana llegó en solitario y le sacó uno trece al resto de competidores haciendo unos últimos diez kilómetros espectaculares que parecía que iba más rápido que el resto yendo juntos día siguiente Copa Sabatini esta Pro Series de nuevo en Italia 210,8 kilómetros mucho más dura y final en alto vuelve a ganar Michael Balgren de nuevo segundo Sonny Colbrelli tercero Mathieu Bougadou del Team Total Energies octavo Antonio Pedrero y noveno Ander Okamika Aquí Michael Balgren ganó de una manera muy diferente al día anterior y de manera sorprendente viendo el final el sprint que hizo con Sonny Colbrelli todo un campeón de Europa que además no pierde una carrera desde hace bastante tiempo de hecho la única que ha perdido ha sido esta con Michael Balgren y que fue un auténtico espectáculo demostrando que en la Ness llegan de una forma impresionante a los campeonatos del mundo y destacando también a Filippo Baroncini que aquí compitió con la selección italiana y que es un corredor que quedó segundo en los campeonatos de Europa pero en los campeonatos de Europa sub-23 por delante de Juan Ayuso y aquí y ante profesionales este italiano Jobertito que el año que viene lo veremos en el Trek junto a Mar Brustenga parece que tiene un grandísimo futuro otro italiano más Pablo apuntar en la libreta parece que es otra cantera inagotable se nos acaban las hojas ya otra más que el ritmo no pare la Primus Classic Pro Series de nuevo en Bélgica 197,7 kilómetros con bastantes tachuelas vencedor Florian Senechal el corredor de los lobos segundo Van der Sande tercero Jasper Steuben pero es que entre los 10 primeros finalizaron 5 corredores del de Keunig mamma mía como bien dices tú Pablo festival del de Keunig aquí en la Primus Classic además de una clásica con kilómetros que van a ver en este campeonato del mundo y que lo dicho hubo un momento en el que en el grupito delantero de 10 12 corredores 5 eran del de Keunig además de que había otros detrás en el grupo que les perseguía y un Florian Senechal que aquí demostró tener un gran punch final le quitó la cartera a los dos belgas a Van der Sande y a Steuben un Mikkel Onorek hizo un gran trabajo como Gregario y que hay que decir que el bicho Matthew Van der Poel mi apuesta para el mundial pinchó a 12 kilómetros de meta y que aún así quedó el octavo a un minuto del corredor del de Keunig yo lo vi en muy buena forma a Matthew otro que también está en buena forma corrió el campeonato de Flandes de categoría punto 1 en Bélgica muy llano durante 196 kilómetros y se impuso Jasper Philipsen no es la primera vez que hablaremos de él hoy segundo Dylan Grönnebegen y tercero el estonio del Bora Las parece que el Alpecin no hace rehenes también entre el de Keunig y el Alpecin habrá que hacer un cálculo a final de temporada Pablo pero quizá tenga más victorias que los otros 10 mejores equipos del año es una apuesta pero el Alpecin solo con Jasper Philipsen la llena Timberlier y el bicho Matthew yo creo que tienen más victorias que la mayoría de equipos del World Tour otro que tampoco se cansa de ganar en el memorial Marco Pantani punto uno en Italia 196 kilómetros montaña al inicio pero muy muy llana al final hasta llegar a la ciudad de nacimiento de El Pirata Sonny Colbrelli venció siendo segundo el corredor de Leolo Cometa Vincenzo Albanese tercero como había indicado antes Pau Alex Aramburu quinto Gochon Martín séptimo Davide Vilela del Movistar y decimos sexto Antonio Angulo del Euskaltel aquí Colbrelli que se sacó un poco la espinita de la Copa Sabatini la que perdió en el último sprint con Michael Valgren y destacando a un Gochon Martín el corredor de Leoskaltel que quedó el onceavo en la Copa Sabatini y aquí quedó el quinto muy bien el corredor de Leoskaltel del cual ya nos hablaron sus compañeros en las entrevistas que hicimos sobre todo Chomin Juaristi y lo dicho además tuvimos a un Mateo Trentin en la cuarta posición otro italiano que seguro estará en el roster de Italia de los campeonatos del mundo otra carrera en la que venció de nuevo un corredor de los lobos la Goiske Peele de categoría punto uno en Bélgica 199 kilómetros sube y baja pero llana y al final vencedor Fabio Jacobsen segundo Dani Van Poppel como había dicho antes Pau y tercero Jordi Meus del Bora otra victoria más para Fabio Jacobsen que ya parece que ha olvidado totalmente el accidente que tuvo en la vuelta a Polonia y que actualmente es uno de los mejores spin test del ciclismo mundial juntamente con Tim Merlier o Kale B1 que gran temporada que gran temporada la del la del holandés que está un poco redimiéndose de todo el tiempo que ha estado de baja otro que está haciendo un gran final de temporada es Elia Viviani que se impuso en el gran premio Disverges de categoría punto uno en Francia bastante estachuelillas pero llana durante 199,3 kilómetros y se impuso a Tim Merlier que fue segundo y tercero a Alberto Dainese séptima victoria de la temporada del italiano del Coffee Dis pero es que desde el 24 de agosto ha obtenido cuatro victorias parece que haya oído el programa que hicimos sobre los corredores con mejor suelta Elia Viviani el italiano gran forma la del italiano no le veremos en el campeonato del mundo seguramente no sabemos el roster pero me costaría que le llevara a Italia sobre todo como tú bien dijiste teniendo a Nicciolo pero solo ganar esta temporada a la llena Tim Merlier ya es para decir chapo y la última carrera que se corrió en Italia el trofeo Matteotti de categoría punto uno durante 195 kilómetros siendo bastante llana se impuso Matteo Trentin su primera victoria de la temporada siendo segundo Jonathan Restrepo del Androni el colombiano cuarto David Evilera decimo cuarto Antonio Angulo y decimo séptimo Gochon Martín gran semana la de Gochon Martín así que está para ir con España a los campeonatos del mundo y lo dicho un Matteo Trentin que va a ser uno de los corredores principales de Italia este domingo destacando que fue campeón de Europa por delante de el bicho Matthew Van Der Poel y Wood Van Aert solo con tener eso en el currículum ya es estamos hablando de un ciclista que tiene grandes victorias y que viene en su mejor momento de la temporada veremos que tal se le da el fin de semana como también viene en buen momento David Evilera que esta semana Giro de la Toscana quinta posición Copa Sabatini décimo primero Memorial Pantani séptimo y trofeo Matteotti cuarto y está sin renovar es suena decir desde el salseo ciclistas sabemos algo parece que se ha puesto las pilas que casualidad cuando el tiempo aprieta es el momento de intentarlo ¿no? otro que no para de ganar esta vez también en categoría World Tour como fue la Expo Frankfurt en Alemania de 187,4 kilómetros bastante dura al principio pero de nuevo llana al final con una buena participación vencedor Jasper Philipsen su octava victoria de la temporada siendo segundo John Degenkolb tercero Alexander Kristof y como bien había dicho Pau antes sexto Iván García Cortina hemos hablado mil veces de corredores que en el de Keunic mejoran y hay que destacar que en el Alpecin parece que pase lo mismo porque hay que destacar que este Jasper Philipsen la temporada pasada competía con el UAE Team ganó una etapa en la Vuelta a España pero claro la temporada de este año no tiene nada que ver casi que en todas las competiciones en las que ha estado ha ganado o casi ha ganado porque claro hay que destacar además de todas sus victorias sus tres segundos puestos en el Tour de Francia además de tres veces ser tercero uff que gran ciclista y que grandísimo equipo parece que saca lo mejor de cada uno de los ciclistas dejamos ya las carreras madre mía Pau vaya semanita no hemos salido casi de casa puedes respirar Pablo respira que ya lo tenemos bien y vamos ya con salseos ciclistas que viene la verdad que un poquito más floja de lo que venía siendo habitualmente vamos con las renovaciones Ben Hermans dos años más con Israel Michael Valgren uno más con Education First y en Movistar Samy Tier tres temporadas más y Norsgaard dos Ben Hermans es claro que ha sido uno de los ciclistas principales del Israel State Ten Nation y como no tenían que renovarle además es un ciclista que es un buen cazatapas y además yo creo que para cualquier equipo del World Tour hubiera sido un gran fichaje después un Michael Valgren que parece que el finalizar contrato siempre ayuda pero que final que dos victorias de que nivel y que también se merecía renovar como no el danés otro danés más y después los dos ciclistas de Movistar son dos ciclistas jóvenes que yo creo que tienen un gran futuro y que creo que son dos buenas renovaciones para Movistar se lo merecen ambos hombre pero tres años Samy Tier sí que hizo una buena temporada pasada pero esta estuvo en el grupo burbuja del Tour de Francia que tuvo la mala pata de que como Marc Soler se cayó en el giro al final acabó yendo a la ronda francesa pero por el resto no ha tenido grandes resultados sí pero es un corredor de la casa un corredor curtido ya en el Movistar que en el conjunto telefónico apuestan por él y veremos qué tal sale la apuesta en un principio es joven tiene buenas condiciones y ahora ya depende de él el equipo ha apostado por él sí sí y tanto los fichajes Education First el Eritreo del Astana de 27 años Kudus y el Ineos Magnus Sheffield de 19 años el estadounidense que recientemente ha finalizado décimo en la crono del Mundial Sub-23 quizá Kudus no lo hemos visto mucho esta temporada el corredor del Astana pero veremos qué tal sale el fichaje y por último el jovencito americano que es otro gran rodador muy joven y que parece que el Ineo siempre acierta veremos qué tal le sale esta vez también destacando que tienen a Lucas Platt que ha quedado segundo el australiano parece que están fichando grandes rodadores jovencitos concluimos alseos ciclistas con dos grandes movimientos uno es un rumor y otro es otra realidad como es la rescisión de contrato de Miguel Ángel López y el rumor que está dando muy fuerte es el movimiento de Egan Bernal a Movistar por una supuesta mala relación con el Ineos cada vez suena suena más suena más y también se dijo lo mismo de Sagan pero a ver a ver a ver hay mucho que hablar en Colombia igual se ponen las manos en la cabeza porque parece que a Movistar no les puede ni ver después de las últimas experiencias y qué fichaje sería para el Movistar sería un grandísimo fichaje de hecho difícil fichar a alguien mejor que Egan Bernal ojalá se pueda hacer sería muy bonito verle de azul pero lo veo difícil pero claro todo es posible cuando el río suena agua lleva como dice el dicho y respecto a Miguel Ángel López ya lo dijimos en el programa anterior era lo mejor tanto para él como para el equipo y ha pasado quizá al principio dijimos que faltaba un equipo interesado en Miguel Ángel pero claro viendo a la Astana que es el equipo Kazajo en el que corría anteriormente que tiene falta de corredores top y ha sido una gran oportunidad para Miguel Ángel irse de Movistar y para la Astana conseguir un buen fichaje esa quizá es mejor unión que la de Movistar porque Miguel Ángel parece que necesita ser líder único para mí Astana si lo consigue fichar decisión totalmente de 10 porque acabó lesionado con ellos le costó mucho recuperarse además de que tuvo el COVID volvió a su mejor forma y además el caché lo habrá rebajado viendo lo que pasó en la vigésima etapa de la Vuelta a España así que jugada redonda y lo de Bernal yo principalmente no lo veo por su ficha porque Miguel Ángel López deja una ficha aproximadamente de un millón y medio de euros y Bernal estamos hablando que son 5 millones y Alejandro Valverde ya ha dicho que va a seguir en Movistar así que no van a dejar grandes fichas ya que Mar Soler tampoco es una ficha muy elevada no solo por ese motivo principalmente y además que el Movistar no está habituado a pagar este tipo de salarios 5 millones son muchos pero quizá a Telefónica le interese tener un gran fichaje como el del Colombiano es una gran empresa fondos tiene y hay que jugarse yo creo que sería un gran movimiento pero lo dicho el dinero pesa aquí estaremos para contarlo pues venga Pau vas buscando la música mientras hablo del calendario y del próximo programa por supuesto un calendario que viene marcado por el Mundial de Flandes por la prueba en ruta élite así como la Sub-23 en la que vamos a contar con Pau Miquel y Mar Brustenga como amigos de caza etapas además el gran premio de Denén categoría pro series la Omlu Van Heet Holland Middlekerk punto uno la clásica Paris Chourney punto uno el Giro de Sicilia punto uno y la Crow Race punto uno de nuevo la Greek Monuments Tour ha sido cancelada por COVID-19 lamentablemente así que en el próximo programa hablaremos de todas estas carreras en profundidad pero no se puede acabar un programa de caza etapas sin saber la respuesta de la pregunta de la semana la pregunta de la semana es la siguiente ¿qué corredor es el que ha ganado más medallas en la prueba en ruta del Mundial? y estos son los nombres Alfredo Vinda Alejandro Valverde Raimond Pulidor o Oscar Freire no tengo ni idea pero siempre con el bala Pablo has acertado hombre como no yo creo que ahí tenías alguna idea algo tendrías en mente no 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 cabe destacar cabe destacar que Alejandro Valverde ha ganado siete medallas en ruta un oro dos platas y cuatro bronces y los siguientes competidores con más medallas son siete y tienen cuatro es que el español le saca tres medallas al resto de corredores tenemos a Oscar Freire que ganó tres mundiales y que además se llevó un bronce después a Alfredo Vinda que también se llevó tres mundiales y un bronce y por último a Raimond Pulidor que mítico sobrenombre de el secundario aquí nunca se llevó la medalla de oro fue una vez segundo y tres veces tercero veremos si su nieto puede darle una alegría como hizo en el Tour de Francia sería un momento muy bonito y seguramente veríamos alguna lágrima en los ojos del bicho como bonito ha sido este programa Pau venga ponme la música que nos vamos amigo ahí la tienes esto ha sido todo por hoy trigesivo primer programa de caza etapas esto no para muy muy completo mucho contenido mucha carrera aquí seguiremos ya sabéis nos podéis seguir tanto en twitter como en instagram arroba caza etapas guión bajo nos podéis escuchar en ibox en spotify y en google podcast allí podéis suscribiros darle me gusta o comentar lo que os dé la gana adiós adiós hasta luego gente bye bye i i i i i i i i Gracias por ver el video